Hola, soy Rodrigo Durán, miembro de Comisión Directiva, referente del Departamento de Socios. Para que te quedes en casa, decidimos sumar nuevas herramientas al club. En tiempo récord, el Departamento de Sistemas desarrolló la sede virtual. Es una herramienta la que te permitirá acceder a tu información societaria las 24 horas. Mi nombre es Juan Pablo Bosco, soy el desarrollador del club y formo parte del Departamento de Sistemas. Pocimos a disposición tuya una nueva herramienta para que puedas realizar todos los trámites desde tu casa. Fue un desarrollo enteramente realizado dentro del club. Es por eso que nos va a permitir que en un futuro la plataforma pueda adaptarse a las necesidades que se vayan presentando. Esta tecnología está desarrollada en PHP, pero cuenta con tecnologías como JQuery, React y Bootstrap, que permite que el sitio lo puedas visualizar en diferentes dispositivos. Espero que la visiten y que todos los criperos puedan sacar el mayor provecho.